Tenemos que lavar nuestras frutas y verduras, pero eso puede tomar tiempo y convertirse en un desastre. Además, los escurridores comunes dejan nuestra comida empapada. Te presentamos a Salad Whiz, el dos en uno. Es un sensacional escurridor y colador. Secará tus alimentos en segundos, solamente enjuaga tus ingredientes. Gira la manilla colocándola en la posición adecuada y presiona para escurrir y secar tu comida en segundos. Lava y escurre para deliciosas ensaladas frescas. Lava y escurre vegetales para ensaladas deliciosas. Lava y escurre jugosas frutas para preparar tu ensalada de frutas favorita. Con el diseño ideal para bombeos centrifugos, Salad Whiz girará tu comida dentro de la canastilla eliminando agua en exceso y dejando los alimentos en su punto perfecto para disfrutarlos. Tiene una base antideslizante que mantendrá a Salad Whiz en su lugar, haciéndolo muy fácil de utilizar. Además, su borde curvo mantendrá toda la comida dentro, evitando que se riegue al tomar velocidad. Salad Whiz es tan espacioso que podrá escurrir y aguantar una lechuga entera. También se convierte en el accesorio ideal para drenar pasta, enlatados o inclusive papas cocinadas. Lavamos estas dos lechugas idénticas. Utilizamos un colador común y Salad Whiz. La ensalada del colador común sale empapada, pero la que escurrimos en Salad Whiz eliminó toda el agua de residuo. ¡Qué diferencia! Es hora de dejar a esas ensaladas mojadas en el pasado. Lava, drena y escurre a la perfección en segundos con Salad Whiz. ¡Consíguelo ya en Teventas a este precio único!